Soy el Dr. Ángel Gutiérrez Zavala, coautor del artículo Manifestaciones Orales en Pacientes COVID-19. La importancia que tiene este artículo es que muestras las grandes evidencias que existen en relación a toda la semiología que existe en la cavidad oral en pacientes COVID-19. Estas evidencias científicas se muestran en este artículo y serán de gran provecho para estudiantes del pregrado de más de 15 facultades y escuelas que tienen programas de cirujanos dentistas y de estudiantes de posgrados en el área de la salud pública y en el área odontológica. Gracias.